Bien, le damos la bienvenida entonces a los oyentes, por supuesto, de Radio Gráfica, también de la radiocooperativa.uy de Uruguay, a la gente de la ru.caster.fm, y por supuesto a quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube y las demás redes sociales en las que anda de fogón en fogón este equipo de comunicación que hace más de 17 años te viene proponiendo escuchar el acontecer político, cultural, histórico, social del Uruguay, desde sus distintos aspectos. Y en este caso seguimos con este ciclo especial junto a Ernesto Agassi, tratando de comprender, tratando de entender algunas cuestiones que hacen a la historia del campo en el Río de la Plata, que nos ayude a pensar el pasado para entender nuestro presente, de alguna manera esa es la propuesta. Y en este caso nos vamos a meter con el campo entre guerras, ¿sí? Primera y Segunda Guerra Mundial, así denominadas, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el impacto de esas guerras que se dieron en Europa? ¿Y cuál es el impacto que tuvieron en este lado, en este sur de América? Y ese es el ciclo que ahora nos va a comentar, esta es la parte donde nos va a comentar Ernesto Agassi sobre esta parte del campo entre guerras. Sí, es un gusto estar con los compañeros de Fogón y Fogón. Esto es medio raro, de ir de fogón en fogón a través de YouTube, porque en realidad lo que caracteriza al fogón es que se habla largo, se toma un mate, y acá hay que apurarse porque hay que hacer todo en pocos minutos, pero lo hacemos con mucho gusto. Sí, hablamos la sesión pasada de cómo empezó el ciclo, pero a pocos años de empezar el ciclo se vino la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una guerra impresionante, todavía se le sigue llamando la Gran Guerra, por lo que significó el sacrificio de vidas humanas y en pérdidas materiales. En realidad para los países productores de alimento, el ganado aumentó mucho el precio. En realidad el ganado que valía más o menos 24 pesos el kilo, en 1919 valía 63 pesos el kilo. Yo lo puse como un ejemplo de que las cosas se triplicó el precio. Ahora, ¿quiénes ganaron? ¿Ganaron los productores o ganaron los frigoríficos? Porque ya se habían venido las inversiones extranjeras, de frigoríficos extranjeros que se instalaban acá. Y hubo una gran industria, una gran discusión. Aquí estaba instalado el Swift y estaba instalado el Armour. Y siempre los frigoríficos cuando se instalan, tratan de obtener la máxima ganancia, para lo cual pagan los ganados lo menos que pueden. Los productores se quejaban de que en realidad los precios internacionales estaban bien, pero que los frigoríficos le pagaban muy poco, que las flotas de los barcos eran de los mismos frigoríficos, que había cupos para embarcar la carne y que ellos quedaban bastante lejos de todas esas decisiones, y que en realidad los que ganaban eran los frigoríficos. Entre los productores salió mucho la idea de tener algún frigorífico nuestro. Y hubo muchas discusiones sobre cómo organizar un frigorífico nacional para competir, para ser testigo frente a los frigoríficos extranjeros. Hubo incluso una discusión bastante interesante, porque hubo grupos de estancieros que plantearon hacer un frigorífico que fuera para el Uruguay, para la Argentina, para Paraguay y para Brasil. Que fuera un frigorífico común para nuestros países, de modo de tener economía de escala y poder exportar todo junto. Mirá que interesante la idea. En realidad, que sí, que no, que quien pone la plata, al final se terminó creando un frigorífico nacional, que la aprobó el Parlamento recién en 1928, y que fue una ley del Presidente de la República, don José Villardo. Al final se hizo un frigorífico nacional. Pero nosotros tuvimos una industria frigorífica, que fueron inversiones extranjeras. Enseguida que olieron que había posibilidades de ganarse instalados, como hacen siempre las empresas extranjeras. Ahora, el campo ahí jugó un papel importante, porque a pesar de que hubo problemas por la guerra, de que en realidad los precios aumentaron, también había menos compras, porque había crisis en el mundo. Más o menos se compensó lo uno con lo otro, y se pudieron hacer algunas cosas importantes, pero todos los proyectos sociales que tenía el gobierno para llevar adelante, se vieron frenados. En el Uruguay, ahí hubo un freno, que se llamó El Alto de Viera, porque el Presidente se llamaba Viera, que dijo, bueno, paremos con tanta transformación, porque no tenemos cómo hacerlo. Y para hacer tanta transformación, precisamos recursos y nos peleamos entre nosotros. El campo, más o menos, venía andando. Más o menos discutía lo que hacer. Pero había una crisis, una crisis importante, que después sigue con la famosa crisis del 29, porque después de la Primera Guerra Mundial, ¿quién después paga los platos rotos de las guerras mundiales? Bajaron los precios, bajaron los volúmenes de exportaciones. Los británicos, que venían perdiendo en la carrera de la hegemonía mundial, se replegaron y empezaron a comprar la carne a los integrantes de la comunidad, al Commonwealth, a la comunidad británica, le empezaron a comprar a Australia, le empezaron a comprar a Nueva Zelanda. A nosotros se nos achicaron los mercados, y los precios eran más bajos. Entonces hubo una crisis acá. Y esa crisis económica siempre lleva a líos, a discusiones y a una crisis política. Hubo un golpe de Estado en principios de los 30. Sin embargo, desde el gobierno, se hacía siempre el esfuerzo por mejorar. Se sancionó la ley que creó Conaprole. Conaprole es una cosa rarísima. Es una cooperativa creada por ley, con participación del gobierno. Mirá que en Trevero, cuando las cooperativas siempre son un arreglo económico, por acuerdo entre partes privadas. Pero el gobierno hizo una cooperativa, estaba integrada por el Banco de la República, por la Intendencia de Montevideo, tenía el fin de desarrollar la lechería. Se creó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque hasta ese momento había oficinas, nada más. Y se hizo fuerza para empezar a plantar cultivos nuevos también. Y cuando todos estos líos van tomando forma y viene el clima de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el reparto del mundo no terminó con la Primera Guerra Mundial. Siguió en la Segunda. La Segunda Guerra Mundial, al principio, fue positiva para nosotros, igual que la Primera. Pero fue positiva en el sentido de mejorar las exportaciones. Ahí los ejércitos tenían que comer carne y nosotros ya teníamos extracto de carne, corned beef, teníamos productos de la carne que sobre todo los ejércitos ingleses los utilizaron mucho. Ahora, en cierto sentido había un clima favorable en lo económico, a pesar de que el mundo estaba en guerra. Y acá se discutía mucho que hacer, sobre todo mucho que hacer con los agricultores pequeños. Los agricultores pequeños pagaban rentas altas, medio de lo de grito de Alcorta, ¿no? Seguían pagándole rentas altas a los dueños de la tierra. Hubo un congreso de la tierra, creado por las gremiales y por las sociedades de fomento de los productores. Se discutió mucho si la tierra tiene que tener una función social o si tiene que ser objeto de propiedad privada. Hubo 12 proyectos de reforma agraria presentados en el Parlamento antes de la Segunda Guerra Mundial. Y en realidad, esa función social de la tierra fue bien afirmada. Hubo una presión social de los agricultores. Cuando se discutió, el Parlamento creó una comisión de reforma agraria del Senado y sancionó la ley que creó el Instituto Nacional de Colonización. ¿Por qué? ¿Cuál era la idea que había? La idea que había, por un lado había presión social, ¿no? Pero la idea que había era, hay que producir más porque estamos importando alimentos. Hay poca productividad de la tierra. Hay que utilizarla mejor porque es muy extensivo el uso por los grandes propietarios. Y hay demanda de tierra por agricultores. En realidad, ya el Banco Hipotecario del Uruguay había hecho préstamos importantes. Había 140.000 hectáreas que se habían comprado con préstamos del Banco Hipotecario del Uruguay. Entonces, aquí se legisló. Yo dije que la comisión del Senado se llamó Comisión de Reforma Agraria y se hizo una reforma agraria a la uruguaya. Una cosa rarísima, porque se hizo la reforma agraria por parte de partidos que algunos no estaban muy de acuerdo, pero hubo una negociación. Y fue negociada con los estancieros también que tenían sus representantes en el gobierno. Pero se hizo una reforma agraria sin expropiaciones. La voluntad del gobierno quedó manifiesta en hacer préstamos para comprar tierra, incluso comprar tierra que se podía dar en arrendamiento a los agricultores. Yo lo que quiero resaltar es que ¿cómo se pensó el campo en ese momento? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ir machacando en todas nuestras presentaciones? Se veía el mejoramiento del campo como una parte del mejoramiento del país. No se veía solamente el desarrollo del sector agropecuario. Aunque los actores de la producción agropecuaria veían su negocio y defendían sus intereses. Pero entonces esta ley que creó el Instituto Nacional de Colonización, que cobardemente no se llama Instituto de Reforma Agraria, se veía asimismo en la discusión parlamentaria que acceder a la tierra por parte de los productores era una parte del asunto. Después tenía que venir el crédito. Después tenían que venir las formas de comercialización. Después tenía que venir la educación en el medio rural. Después tenía que venir el problema de la vivienda. O sea, una reforma agraria debería ser una modificación de todas estas cosas. Por eso digo que fue una cosa muy renga que solamente habilitó cómo acceder a la tierra. Y esto fue bien gracioso porque en aquel momento ustedes se acuerdan que el Uruguay en realidad le había prestado a Inglaterra. Éramos acreedores de Inglaterra. Inglaterra tenía una deuda con el Uruguay de 22 millones de dólares cuando terminó la guerra. ¿Y cómo se la pagaba? Seguro, nosotros no teníamos Fondo Monetario Internacional para apretarlo. Ellos lo pagaron entregando las infraestructuras que tenían de ferrocarriles, de empresas de transvía, de potabilización de agua. O sea, lo pagaron con las empresas que tenían acá que ya estaban amortizadas. Nos dieron fierro. Pero nosotros lo usamos. Ahora, se quejaron en la discusión parlamentaria los partidarios de hacer una ley de reforma agraria más integral de que en la ley el gobierno le daba la misma cantidad de plata a la creación de una empresa de transporte colectivo, Amdet, una empresa que creaba de transporte colectivo en el gobierno departamental que al Instituto Nacional de Colonización. Mirá qué reforma agraria ibas a hacer. Porque era una empresa que se administraba los transvías y le daba la misma plata que para colonización. Entonces, yo creo que en aquel momento entre las dos guerras y cuando culmina esta Segunda Guerra Mundial, el gobierno pensaba en el Uruguay y su mejoramiento, pensaba en los agricultores para darle oportunidades y no era antilatifundista porque conciliaba con los grandes productores que arrendaban. En los grandes productores había dos cosas, como hay hoy. Grandes productores, empresas con mucha inversión, con mucho capital y latifundista, arrendatario, propietarios que vivían de las rentas que le daba la tierra. El gobierno buscó una manera, porque no podía hacerlo de otra manera, de conciliar todo esto y permitir el acceso a la tierra de los pequeños agricultores con una ley que no se llamó de reforma agraria, pero que es bastante importante y después nos vamos a dedicar a ver con un poquito más de detalle. Así que, así culminó el periodo entre las dos guerras y después entraremos en el Uruguay posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero, en cada uno de estos periodos, cuando termina la Primera Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, quiero decir bien clarito cómo se pensaba el campo por parte del gobierno y por parte de la sociedad en aquellos momentos. ahí está clarísimo, terminamos entonces este capítulo que tenía que ver con el pensar el campo en el Río de la Plata entre las dos guerras. El Río de la Plata